Ya no duele como antes, no La herida de tu amor sano De una vez por todas Soy más fuerte sola Es que no me era el viento de pasar O sé que el tiempo era a tu lado Boto mis alas Pero ahora este pecho es activada No te tengo a ti, me tengo a mí No espera que piense que todo es patina Yo me fui para que no se te olvide De una muerte como tu seré vive Cuando se seque el último mar Es cuando pensar en regresar Estás sufriendo a ti, todo lo que siento Ya no estás que bien, no es el tiempo Estoy curada de ti, te diría Y no te siento yo que no te siento ya Nunca supiste, no me supiste valorar Y de una vez por todas Soy más fuerte sola Es que no me era el viento de pasar O sé que el tiempo era a tu lado Boto mis alas Pero ahora este pecho es activada O sé que no me era el viento de pasar O sé que no me era el viento de pasar No me era el viento de pasar No, nada, pero a veces te pides a arriba